Solo me queda de ti, la nostalgia de tu amor, solo quedan de mi, los demonios y el temblor Y aunque solo por momentos, siento que aun te llevo adentro, ya no me acuerdo de mi, cada vez menos de ti Ven a buscarme, al mundo del olvido, bueno pa' soñar, bueno pa' gozar, al mundo del olvido Ven a buscarme, al mundo del olvido, yo te compro el pasaje si quieres venir, pero no seguro que te puedo decir El corazón está lleno de agua, se la damos a otros y nos dan un poco de la suya, así somos A veces dejamos correr nuestra agua y la entregamos toda, en la esperanza de que alguien más nos llene de la suya Y esperamos, y esperamos, como esperan las olas, la llegada de la luna Y la luna llega, pero me mira de lejos, yo también la miro, yo también la espero Mamá, por favor, mamá Tranquila, por favor Un poquito más atrás, por favor Mamá, por favor, mamá 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 ¿Tú vienes conmigo? Mamá 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 ¡Suscríbete! ¡Por favor, no! ¡Señora, tienes que estar aquí en silencio! ¡Tranquila, tranquila! ¡Tranquila, señora, por favor! Tranquilo, chivolo. Solo quiero hacerte unas preguntas. ¿Qué? ¿Meten adentro a todos los que le quieren hacer preguntas? Yo no veo nadie del barrio aquí. Está bien. Quieres hacerle a la del chivolo rebelde. No hay problema. Pero ya estás grandecito para eso, ¿no? ¿No quieres ir a ver a tu vieja? Déjame salir. ¿Tú dirás? ¡Oye! Nunca los había visto en mi vida. ¿Te dispararon porque se les ocurrió? No sé, pe. No paré de preguntarle. Mira, chivolo. Estoy tratando de ayudarte. Pero si no colaboras, no puedo hacer nada. Tú dime quién se voló a tu viejita. Y yo me encargo. Tú no vas a tener que ensuciarte. Yo ya sé cómo es el truco allá. Pareceré chivolo, pero el sábado no tengo nada. Mamá, déjame sacar la vuelta. Quiero ver a mi vieja. Mamá. 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 Por favor, por favor. Mamá. Mírame, mírame, mírame. Mírame, mírame. Va a estar bien. Va a estar bien, ¿sí? Todo va a estar bien. Va a pasar. No sé. Tranquila. Tranquila. Va a estar bien. Va a estar bien. Va a estar bien. Ya. Cierra la puerta. ¿Puedes creerlo? ¿Dejarnos tiradas en medio de un tiroteo? Ya, por favor. Ve a traerle algo a tu tía. Aguadazar de beber en el baño. ¿Preferir ir por la gorda a eso en vez de quedarse con nosotros, que somos su familia? Celia estaba sola con su madre. Porque su hermano se lo llevó a la policía. Y por algo será, ¿no? Si ellos se lo buscaron es su problema. Y Jefferson va a terminar metiéndose con esa gente. Hija. Si a nosotros nos hubiera pasado eso, ellos nos habrían ayudado. Así es, en el barrio hay que poner el hombro. Ahora, por favor, traele algo a tu tía y no la alteres más. ¿Y Jefferson qué va a hacer? La policía y los médicos son los que se tienen que encargar, no él. ¡Basta, Melanie! Ahora te quedas con tu tía. Yo voy a traer algo. Pero te callas. No la alteres más. Tranquila. Tranquila, tranquila. Mira, Chivolo, yo estuve ahí y a mí no me lo han contado. Yo vi todo. Tú estás metido hasta el cuello. Y te estoy dando la posibilidad de mirar al otro lado. Así te puedes ir a ver a tu vieja. ¿O qué? ¿No quieres llegar a tiempo? Mira, Chivolo, te voy a dar tres opciones. La primera. Me dices quién se voló a tu vieja. La segunda. Te pasas una temporada adentro. ¿Ah? ¿Y la tercera? ¿La tercera? Sales por esa puerta y te matan en la esquina. Mejor para mí. Una rata menos de la que preocuparme. Escúchame bien, Chivolo. Las pandillas siempre la cagan. Siempre cometen errores. Desaparecen. Siempre es así. Tú dirás. ¿Cuál es el truco? No hay truco. Eres libre de irme. Tú tomas tus propias decisiones. Solo espero no encontrarte flotando en la orilla y recoger lo que queda de ti. Ahora, lárgate. No hay truco. Hablen. ¿Me dieron vuelta Chivolo o no? ¿Y la merca? ¡Hablen! ¿Qué carajo? ¿Te siguieron y los llevaste al barrio donde está toda la gente? En lugar de venir acá, donde tenemos cómo defendernos. No, no fue así. Si es a tú una balacera. Una bala le cayó a tu mamá. Ah, los tombos te chapan, te llevan a la cárcel. Y al salir, lo primero que haces, ¿qué es? ¡Venir acá! Tenemos que atacarlo, Peví, que no nos vamos a quedar así. Tenemos que demostrar quiénes somos. Ellos han entrado a San Judas, que es mi territorio, como si nada. Deben pensar que tienen ventaja. ¡Te ficharon! Si salimos ahorita, nos va a caer la mancada. Para arreglar esto, vamos a tener que tomar nuestras medidas. Y luego, salimos a chambear. Yo, mírame, yo no voy a desatar una tormenta por un pecado. Entonces lo voy a hacer yo solo, Pev. Quédese acá, Pev, no me interesa, ¿entiendes? ¡Tú no vas a hacer nada! ¡Suéltelo! ¡Hacer tus cosas! ¡Hacer tus cosas! ¿Dónde se habrá metido Héctor? Me llegará Celia. Tranquila. Yo estoy aquí. No pasa nada. Celia, yo... Vete. No pasa nada, Celia. Solo quiero ayudarte. Jeferson, solo vete, por favor. Vete. Gracias por ver el video 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 ¿Para qué soy tu socio? Teléfono de la gordita ¿Aquí es? Sí Yo también necesito la plata Yo también necesito pagar muchas cosas ¿No quieres la plata o no? Bien Tú te encargas de ayudarme Serviendo ahí a los clientes En las mesas, todo Y tú me ayudas a lavar Las propinas Las propinas nos repartimos entre todos O sea, yo me quedo con el 10% Eso no es justo ¿Justo? Y ustedes van a trabajar Y ustedes van a trabajar en el lugar Y ustedes van a trabajar en el lugar Y yo les voy a dar chamba Si quieren también, ah Ahí está la puerta Ustedes dirán Cántate algo Este es mi barrio, sí señor Y así lo quiero De aquí marcharme no puedo Porque aquí tengo mi vida He visto lágrimas y risas He visto lucha y desespero Maldad y bondad te he visto en él Y así lo quiero Yo trabajo en tu bar y yo traigo a la gente Mi amiga atiende las mesas Y si viene más público, me subes el sueldo Y nos quedamos con las propinas Bueno, lo que ustedes me están diciendo tampoco Bueno, ahí está la puerta Ahora nos podemos ir Ya, no les pago la primera semana Y comienzan desde hoy Nos pagas completo y empezamos mañana Es que ustedes no me pueden poner En esa condición Ya, 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 ya Está bien, está bien No nos alteremos, no, ya Está bien Atraco Mi nombre es Tante Perfecto No te vayas a arrepentir, Sonia Y yo soy Celia Cruz Celia Cruz Martínez Chévere Gracias Amiga, la hicimos Bueno, por ahora sí Amiga, me acaba de escribir el manager de la banda ¿Quiere que vaya para conocer a todo el equipo? ¿Qué pasa? Se me emocionaron Ya me mangan chía, ya Chau mañana Ya ¡Ey, tío Genaro! ¡Tío Genaro! ¡Ey, tío Genaro! No te había visto No te había visto Aguante, aguante Casi no lo alcanzo Ay, casi Deja los pulmones debajo de mis zapatos, oye Pisotón Dioso ¿Qué? ¿No se acuerda de mí? Soy el Porky Su fan número uno es del que tocaba en la orquesta el tío Carlitos Ay, lo que está así ¿Cómo que no me voy a acordar que te hace que llegara a la hora de almuerzo y decía ¿Por qué no me invitas? Claro, ese mismo Jaja, caramba, va a ser un placete Chau Ey, ey, tío Tío Aguante, tío Deme un minuto, por favor, ¿sí? ¿Tienes un minuto? Ya, ya, mire, mire Escucha, escucha, escucha A ver Lo que pasa es que conseguí un programa en una estación de radio Y no se me ocurrió mejor persona que usted para que lo conduzca La leyenda, esta persona, ¿ah? ¿Qué tal esa chambita? La única chamba que tiene es ese inspector de Zócalos, oye Ya, petío, aguanta, aguanta, es más Ya tengo el nombre, se llamaría el Zón del tío Genaro ¿Qué tal, eh? Ahí está, ahí está Me gustó ¿Qué pasa si lo discutimos con un cervechito en el medio? Usted invita Fíjela de aquí Ay, tío Genaro, ¿por qué se pone así? ¿Y tú por qué no te vas a la República de Venezuela? Ya, petío, encima que le pongo la mesa servida se me va a poner salsa Así no es, tampoco Voy a hacer una excepción contigo Y te voy a decir una cosa ¿Cómo es la situación? Ah, eso depende de la cantidad de auspiciadores ¿Cuántos auspiciadores tienes? Hasta ahora, ninguno Anda, que trae el ceviche a tu mamita Y de paso le manda mi salud, mi querido Ruebe de pejerrey Ya, tío, 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 aguanta, aguanta, aguanta Ya, cada quien pone su ceviche, ¿ya? Pero hay que sentarnos a conversar, es una buena idea Le va a interesar, se lo aseguro Todo está bien, eso no es buena idea, pero tú pones la chelita Ya, ya, ya Yo pongo la chela, yo pongo la chela Ya, clave y olor con zapatillas Nosotros nunca hemos tenido problemas Las cosas siempre han estado claras Mi zona es San Judas, Galvez, Carrillo, Vigil, Rugia, Washington Ahí yo hago o deshago Esos son mis territorios Yo no choco con los tuyos Mira, pelearnos solamente nos va a traer bajas y menos plata Es fácil hablar de cosas claras cuando tú te metiste primero en mi zona ¿Qué se estierra de nadie? ¿Según quién? Tú me vas a reír, Periqui Nunca nos pusimos de acuerdo Ah, ya, eso le da derecho a tu gente de dispararle a la mía Y de día encima, ya no hay valores, ya Empezaron hablando, las cosas fueron escalando Y, bueno, tú sabes cómo son, chivolos babosos Chivolos, pe Pero responden ante ti, ¿no? Entonces, Vigil, o no tienes la casa en orden O tú los mandaste disparar y llevarse mi merca Papi, no seas exagerado Yo te devuelvo tu merca Y cada uno en su ruta ¿Qué tal? No sé, Vigil No sé No sé, no sé, 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 no sé 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 Héctor, hermano, ¿cómo estás? Vine para acá apenas lo supe. ¿Tu viejita cómo está? ¿Todo bien o qué fue? ¿Qué te importa a ti? No quiero hablar del tema. Ay, Cholo, tranquilo, weón. Relájate, yo soy tu brother. Déjame ayudarte, hermano. Altre cosa que necesites, tú dime nomás. ¿Sabes qué necesito? Que te calles la boca. Que no me sigas. No me ayudes. No te necesito. Oye, Héctor, tranquilo, Cholo. ¿Qué te pasa, weón? Estoy siendo bien claro, Marlon. No, weón. A nadie le meten un tiro porque sí. Déjame ayudarte. Vamos a ver cómo salir de esta. ¿Qué te pasa, weón? No te necesito. ¿Qué te pasa, weón? No necesito a nadie. Tranquilo, weón. No me sigas y no me jodas. Oye, Héctor, Héctor. Nada levanta. Ocho. ¿Sí? Vamos, pues. ¿Listo? ¡Jústate! 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 Levanta, levanta. ¡Jústate! ¡Sí, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien! Así. ¡Un, dos! ¡Colpe y salve! ¡Colpe y salve! ¡Colpe y salve! ¡Colpe y salve! Te están masacrando. Parece de nuevo. Sé que estás asado por lo que pasó en el barrio. Usa eso. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Si puedes. ¿Tú qué haces aquí? ¿Te perdiste? ¿Qué cosa? Estoy buscando a Jefferson, ¿está? No sé. De repente si me dices qué es lo que quieres, me animo y averiguo. Quiero hablar con él. ¿Puedes decirle, por favor? Ya no hablaron bastante ayer. Él no tiene nada que hablar contigo y mucho menos si va a terminar luego como tu vieja por la culpa de tu hermano. ¿Qué cosa has dicho, oye, mocoso? ¿O qué? ¿Me hagas quemar como tu mami? Porque si me estás amenazando, ahorita mismo puedo grabarte, ¿ah? ¿Cómo se nota que tienes aire en la cabeza? A mí no me importa lo que tú hagas. Jefferson está peleando. No está. Y ya deja de buscarlo porque él no tiene por qué comerse sus pleitos. Y mucho menos lo de tu hermano, el criminal. Como vuelvas a hablar mal de Héctor... ¿Qué pasó? ¿No es cierto? A tu hermano lo levantó la policía, ¿no? Tu hermano es un malandro de cuarta. Tu familia es una vergüenza. Ustedes no merecen nada. Así que lárgan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Vicky? Te has quedado callado. Lo que yo quiero es las cosas tranquilas. Algo bueno para ti y para mí. Para los dos. Bueno, la consideración. Estás igual que tu hermano Lázaro. ¿Estás hablando conmigo? Sí, ya no está. ¿Y a qué quieres? Está bien, yo ya te escuché. Ahora tú no escuchas a mí. Siéntate. Habla. Quiero partir de tu territorio. Quédate con San Judas si quieres. Pero me dejas vigílica arriba. ¿Está bien o no está bien? Estás loco. Si estoy locazo, Peby. ¿Qué quieres ver? Te faltó pedir la cámara. Tengo 24 horas para salir de mi zona. Después no respondo. Vamos. Muchas gracias por la visita. Nos vemos pronto. Gracias. 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 ¿Qué haciendo? Aquí hay algo de rutina. Oye, siento mucho lo que pasó anoche. ¿Conocías bien a la señora Nelly? ¿Es un interrogatorio? ¿Puedo dejar tu chamba para otro momento? No, no es eso. Sé lo que estás pasando. Yo también he perdido gente querida. Y las palabras a veces no funcionan, pero... A veces te dan algo de alivio. Gracias. Sí la conozco. Es bien mía. Todo esto que ha pasado en la semana. Mucho. Pero yo sé que ella va a estar bien. Claro que sí. Creíamos que las cosas se habían cambiado por aquí. Pero parece que no. Hasta la próxima. ¡Ey, pase, tío! ¡Pase, pase, pase! ¿Ero está de peligro? Oye, tú estás fumado, pero si esta es tu casa. Ya pues, tío. Será mi casa. Pero esta casa tiene historia. Ahí mismo donde está sentado estuvo alguna vez Héctor Lavó. Bueno, su primo. Así dice. No eres demente, hermano. Yo no te voy a trajar ni de vainas. Ya pues, tío. Es cosa así de arreglar un poco. Como veis, ya estamos, ¿sí? Pero acá no paramos hasta el estrellato. Conseguimos auspiciadores, público en general. Y ya estamos, ya. La cosa es empezar siempre desde abajo. Empezar siempre desde abajo. Mira, tú quédate con tu programa. Yo prefiero quitarme la cochinada de Loreja antes de estar aquí. No me diga eso, pues, tío. Lo necesita usted. Un conocedor del género. El libro abierto. ¿Qué dice? Hay una cosa. El programa siempre va a llevar mi nombre. Claro que sí, pues, tío. Ya lo habíamos hablado. El son del tío Genaro, ¿eh? ¿Qué tal? Ah, pero hay otra cosa también. Ah, que todo lo que yo te diga me vas a obedecer. Está bien, tío. Para eso estamos. A sus órdenes siempre. Ya, entonces vamos a hacer una cosa lógica. Es una de negocio. Me trae usted un lapicero, un papel. Hacemos un contratito y un adelantito de dinerito. Ya, tío, no se diga más. Muchas gracias. No se va a arrepentir, ¿ah? Ahorita vuelvo. No se vaya. Vuelva a su museo, vuelva. ¡Vuelva a su museo! ¡Vuelva a su museo! ¡Vuelva a su museo! ¡Levanta la cabeza, levanta la cabeza! Vamos, vamos, vamos. Va, esquinas afuera. ¡Cuchadores al centro! ¡Fox! ¡Eso, eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Golpe y sal, golpe y sal! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Arriba! Derecha, saca derecha, saca derecha Respira, respira Venga y sale, venga y sale No me busquen más Claramente no tienes lo que se necesita Lo siento mucho No me busquen más No me busquen más Pensé que habías botado todas las fotos del viejo Deberías botar esa también Me gusta como sales aquí Nada que nos haga recordar a él vale la pena Celia Hola, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Ey, solamente quiero saber si todo está bien, nada más Dime si me voy ¿Tú crees que todo está bien? No lo sé, dime tú ¿Cómo sigue? Está estable Pero todavía no está fuera de peligro ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Y olvídate de la pelea Me enteré lo que pasó Ya van a ir a otras Eso no es lo único que me preocupa ¿Qué que fue? No sé si por más que uno intente hacer las cosas bien Al final el resultado está en tus manos ¿O no? Lo dices por Celia Ella es otra de la que deberías olvidar Sus problemas no son los tuyos No lo digo por eso ¿Cómo sin él aquí? Lo mismo No digas eso Solo tenemos que seguir luchando Sé que anoche debí quedarme Pero tú sabes cómo soy Ahora estamos mejor Ser mejor es muy diferente a ser bien Tranquila No tenemos que ser de piedra ¿Por qué todo tiene que ser así? ¿Cómo así? Así ¿Por qué todo tiene que doler tanto? A veces no tenemos la explicación Pero tenemos que seguir Tenemos que ser fuertes Tú eres fuerte ¿Cómo estás? Ahí nomás No tan fue yo como tú ¿Qué pasó? Perdí la pelea Lo siento No te preocupes Fue cosa mía Fijo lo consigo Solamente hay que seguir dándolo Al siguiente me levanto ¿Vas a ver? Sí, ya sabemos que tú levantas Una pregunta a tu prima Melani ¿De qué hablas? Melani es mi prima Nada más ¿Por eso? ¿No has escuchado lo que dicen De la prima? ¿Qué te ríes? ¿Tengo cara de payaso o qué? Y tú no cambias de crachibola ¿No? Por supuesto que he cambiado Ya no salgo con pavos Bueno, te dejo ¿Por qué no te vas a buscar A tu prima Melani? Para que te dé cariñito Así todo queda en familia ¿No? Y no sé qué tienes con Celia ¿Qué? Yo no tengo nada Es ella la que me tía bronca Y por último Tú y yo sabemos Que ya no te conviene A mi tía y a ti Les costó un montón Salirse de todos los problemas De Lázaro Y ahora ella Los trae de vuelta Primero eres tú Segundo eres tú Y tercero eres tú Estoy cansada No me das caso Tantas cosas han pasado Ya al dito amor Primero eres tú No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.